Ah, ¿a usted qué le sucede? Lo noto raro de hace mucho rato que me está persiguiendo Qué extraño, ese joven lo noto como un poco raro ¿Qué significará este globo rojo? Bueno, Dios mío, ten misericordia a ese joven No lo puedo creer ¿Cómo que esa piedra se convirtió en un globo? Yo necesito acabar con ese pastor Porque ya no lo soporto, ya no lo aguanto más No lo puedo creer Esto que me acabó de pasar ¿Cómo va a ser posible que esa piedra se haya convertido en un globo? Y no le pude hacerle daño a ese pastor Está demostrándome que su Dios está con él Pero esta no se me puede salvar Tengo que hacerle daño Porque si no la patrona me va a despedir Se puede poner muy rabioso Voy para donde de ella Patrona, patrona Imagínese, no me lo va a creer Pasó algo muy impresionante Era tan extraño que todavía no lo puedo creer Imagínese que cogí una piedra para lanzarse a ese pastor Y cuando se la tiré se convirtió en un globo Yo no sé qué fue lo que pasó ahí Yo sé porque yo también lo vi Por eso te estoy diciendo Hay que acabar con ese pastor No podemos dejar que ese pastor ande por ahí Sí patrona, hay que hacer algo urgentemente Porque ese pastor anda por el parque, por las calles Predicándole a los jóvenes la palabra de Dios Y te das de cuenta que nuestro negocio no está creciendo como antes Ya está desminuyendo y es por culpa de él Así que él no puede pasar de esta noche Hay que hacerlo, hay que acabar con su vida Sí, por eso te estoy diciendo que hay que acabar con ese pastor Incluso cuando yo venía yo lo vi que estaba sentado allí en el parque ¿Por qué no vas y te acerca para ver? Sí, sí, me imagino que está preparando la palabra que le va a predicar a los jóvenes Pero ahora mismo, ojo para allá Esa palabra va a quedar en los aires Vamos a ver si es verdad que su Dios está con él Bueno, bendito Padre Celestial en tus manos Te pido, bendito Rey, que se estoura guardando la juventud Padre Celestial que se está levantando Padre Celestial en esta nueva era, bendito Rey Toma el control, Padre Celestial De sus mentes, de sus corazones, bendito Rey Te pido que estoura dándome rema de lo alto, Padre Para yo darle una palabra de vida a esos jóvenes que se están perdiendo en la delincuencia, Padre Bendito Padre Dios que estás en los cielos, Señor Limpia los aires, descontamina, Padre Cúbreme, Padre Celestial Que ningún poder antagónico prevalezca en medio de mi camino, bendito Rey Pero quilo que estaba pasando Quilo que todavía teñindo Dijer para lo que se ase haya cualita Vos sosor es natural ¿Pero qué es esto? ¿Y estos dos niños de dónde aparecieron? Tienen una fuerza sobrenatural ¿Pero qué está pasando allá? ¿Por qué David sale corriendo así? Entonces, ¿verdad? ¿El Dios que anda con ese hombre es grande? Otra vez ese joven persiguiendo Dios mío, den misericordia de él Mi gente linda, Dios lo bendiga grandemente Tengo una palabra de vida En Salmo 121 donde dice De que alzaré los ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No importa qué proceso estés pasando Qué persecución estés pasando Porque Dios te cogiste y sacará de las garras del enemigo Si te gustó este lindo mensaje, deja tu comentario y comparte Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!